Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no me he muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anita Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no me he muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no me he muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anita Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no me has muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nunca más